Las cosas han dormido, para que te acuerdes si no estás dormido. Despacito, quiero disfrutar, te acuerdas despacito. Sipar las paredes de tu laberinto, y hacerte tu cuento, no tu manuscrito. ¡Sube, sube! Pido que no hay nada, me lo quedo secorrendo. Y en el cielo está mi boca, tu lugar es favorito. Y en el cielo está tu solo este peligro, hasta provocar los gritos, y en mi desvanecer. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás versándolo. Llegó el tiempo que está dando, no había estado intentándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esta vez me está juntando a mi bamba. Recueva de mi boca para ver como tú te sabes, quiero que el Dios me fue para un corazón en ti que cabe. Yo no tengo prisa, yo me pierdo y me vale, empezamos lento, después se salva bien. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Cuando tú me pesas con esta estresa, la guerra es malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Y el que se ameneza, no rompe la cabeza, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Pasito a pasito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Sella que te diga cosas al oído, para que te acuerdas si no estás dormido. Pasito a pasito, quiero disfrutar tu cuerpo despacito. Descubra las paredes de tu laberinto, desarte en tu cuerpo todo tu manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero que bailar, no me lo quiero hacer tu ritmo. Quieres ser que está mi boca, tu lugar está bonito. Y en el audio sobrepesar tu sonrante del libro. Hasta provocar tus gritos, y el dormir está bonito. Despacito, despacito, vamos a hacerlo en una playboy, todo rico. Hasta que las olas griten y ha bendito, para que mi sello se quente contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Y en el audio sobrepesar tu sonrante del libro. Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Vas a provocar tus gritos, y el dormir está bonito, despacito.